Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más transmitiendo desde CECAP, Quetzaltenango para ustedes, Molinos Modernos, les da la bienvenida y bueno, hoy estamos para la elaboración de una formulación más que es Pirujo Especial y Pirujo Especial Integral, si? El día de hoy tenemos acá a Mauricio Cawes nuevamente, Mauricio bienvenido Gracias, muy buenos días, la verdad es que nos complace mucho estar acá compartiendo de nuevo este horario gracias a todos nuestros clientes y a todas las personas que han estado pendientes de esta transmisión y déjeme decirle que nosotros estamos desde acá transmitiendo lo que es elaboración de productos especiales para que usted en su casa pueda estar cómodo y estar observando como nosotros elaboramos este producto verdad, así que el día de hoy tenemos preparado lo que es elaboración de trenzas y pirujos de Semana Santa tanto de leche como integral, verdad, para que el que está bien mantengamos la línea definitivamente, algo muy especial, platicamos con ustedes el miércoles con nuestro delicioso pan de yemas pero definitivamente algo saladito, verdad, ahora algo que podamos hacernos un sándwich o acompañar alguna comida a Mauricio y para que ustedes vean que es lo que vamos a estar realizando el día de hoy les presento acá el producto del día de hoy y les presento las harinas que son los invitados especiales la harina de molinos modernos en este caso vamos a estar trabajando el día de hoy con harina virgen de covadonga se puede trabajar con harina dura gold medal o harina dura el sol vamos, ahí pudieron ustedes ver esta preciosidad de panes que bueno, el día de hoy vamos a explicarles a ustedes la metodología, proceso, formulación ingredientes y todo lo relacionado para que ustedes puedan elaborar estos productos que con harina de molinos modernos nos salen exquisitos, Mauricio si por supuesto, algo que hay que recetarles es el hecho de que molinos modernos produce y comercializa las mejores harinas a nivel nacional tanto suaves como duras obviamente el tema de hoy es panes desabridos, panes integrales y pues ya Eric les mostró nuestras harinas que tenemos a disposición virgen de covadonga, gold medal y sol dura en este caso vamos a pedir que la cámara nos pueda enfocar lo que es las formulaciones que vamos a estar utilizando el día de hoy y ahí tenemos en el orden, en la parte de arriba tenemos pirujo especial y bollo de leche tenemos una formulación basada en 5 libras de harina ustedes pueden ver ahí que tenemos virgen de covadonga o el sol azúcar tenemos una cantidad de un 10% que corresponde a 8 onzas manteca un 10% que también equivale a 8 onzas sal 1.5% y la cantidad a utilizar es una onza con un cuarto o sea .20 de onza levadura fresca ¿verdad? hemos estado hablando de tipos de levadura y acá en el occidente la que más utilizamos es la levadura fresca por nuestro ambiente nos pide un 3% y necesitamos lo que es 2.5 onzas leche en polvo también un 3% que equivale a 2.5 onzas la segunda fórmula la vamos a estar viendo y detallando pero mientras estamos formando nuestra primera pasta la verdad es la manera de poder aprovechar el tiempo muy bien ya que tenemos acá nuestra formulación algo vamos a empezar ya, ya tenemos, ya estaba viendo yo ahí ya tenemos un poquito arriba de las 50 visualizaciones bienvenidos a todos el día de hoy estamos transmitiendo desde Ciudad de Quetzaltenango desde Molino, Excepción para toda Guatemala y todo el mundo porque si hemos tenido algunas felicitaciones llega hasta Los Ángeles, Suecia Dinamarca, bueno, República Dominicana también estuvieron presentes el día miércoles y el día de ayer que los compañeros de la ciudad capital de CEDECAP Guatemala estuvieron transmitiendo también felicidades a ellos muy bonita presentación con lo que fue la torta especial de queso ¿verdad? muy bueno, bueno y vamos a estar nosotros transmitiendo y vamos a empezar ya de lleno con nuestra fórmula Mauricio, algo muy importante son las buenas prácticas de manufactura ¿si? por supuesto, dentro de ella pues obviamente uno de los puntos claves es el hecho de lavarnos bien las manos con agua y suficiente jabón obviamente el tiempo recomendado para el lavado de manos va a ser de aproximadamente un minuto a minuto veinte ¿verdad? para que podamos hacer a que el jabón que utilicemos produzca espuma y obviamente los efectos que nosotros necesitamos de ello obviamente después una buena desagüada con suficiente agua y papel toalla para poderlo desechar ¿verdad? así es de que nosotros sugerimos ello ¿verdad? a manera de poder mantener las buenas prácticas de manufactura y dentro de lo que es la elaboración de todos los productos panificables obviamente ¿verdad? sugerimos que todos los ingredientes sean pesados correctamente ¿verdad? ese es un punto clave que al final nos va a permitir que nosotros podamos tener un buen resultado y ante todo que podamos tener un buen rendimiento de nuestro producto ¿verdad? es algo que nosotros nos enfocamos y relativamente es el éxito de toda panadería ¿verdad? así es de que entonces aquí podemos observar que tenemos nuestra harina ya pesada en este caso estamos utilizando virgen de covadonga la fórmula que ya la vimos hace un rato tenemos acá leche en polvo que esta vamos a agregársela a la harina para que ustedes puedan ver que la misma todos los ingredientes secos tienen que ir mezclados en la harina tenemos aquí azúcar uno de los ingredientes principales tenemos sal tenemos levadura fresca y tenemos manteca manteca vegetal y por supuesto aquí tenemos nuestra agua que nos va a servir para poder formar nuestra pasta cabe mencionar de que el sistema que vamos a utilizar el día de hoy Eric va a ser nuevamente a través de una masa ahora y pues estamos utilizando una temperatura baja en relación al agua a manera de que la fricción que pueda haber en la máquina no vaya a ser aquí nuestra masa caliente y que la levadura se empiece a activar mucho más rápido definitivamente sí es muy importante y algo que tenemos que nosotros ver para todos ustedes que nos están viendo y hacen producciones ya grandes ya en sus panaderías tienen que ver la temperatura del agua ¿sí? ¿por qué? porque ella es la responsable la mayor responsable de lo que es la temperatura de la masa entonces algo muy importante es que nuestra agua el día de hoy la vamos a manejar con una temperatura de abajo de los 6 grados ¿sí? ¿qué quiere decir eso? que es una temperatura fría fría ¿verdad? de hecho nosotros desde un día antes dejamos hecha colocada el agua en la refri para que nos salga de esta temperatura como decía Mauricio muy importante ¿por qué? porque en la amasadora hay fricción y la fricción nos va a hacer que la temperatura de nuestra masa esté subiendo ¿sí? algo muy importante no dejar que la levadura se active antes del formado de nuestras piezas Mauricio si obviamente lo que vamos a buscar con ello es inhibir parte del efecto de la levadura para que podamos aprovecharlo ya figurada nuestra pieza que ahí es donde nos interesa relativamente que la levadura pueda ejercer toda su función ¿verdad? lo menos que vamos a querer es de que acá en el proceso de amasado la misma vaya a perder fuerza por la fricción que vaya a tener por lo mismo de que nosotros recomendamos que se utilice perdón agua fría agua fría sin más ni más vamos a empezar con el procedimiento empecemos entonces Mauricio por favor colocamos lo que es el agua vamos a colocar sal y azúcar bien entonces algo muy importante es que podamos hacer una muy buena integración de los ingredientes ¿sí? perfecto bien lo que estamos haciendo ahora es diluyendo un poco la sal y la azúcar a veces tenemos sal y azúcar que vienen muy granuladas entonces no es mucho tiempo es poco tiempo lo que hacemos ahora vamos a integrar lo que es la harina y la leche en polvo ya Mauricio estaba prácticamente integrando en estos momentos lo que es la harina y la leche en polvo muy bien vamos a darle a nuestra amasadora vamos a agregar la levadura en cuanto ya nuestra masa esté hormada ¿sí? ¿qué es lo que pasa? si ahora agrego la levadura posiblemente pueda inhibirse más de lo que yo quiero que se inhiba ¿por qué? porque tenemos agua a menos de 7 grados 6 grados entonces no quiero también que que me ponga a dormir se diría así en palabras más simples a la levadura ¿verdad? entonces vamos hacemos nuestra masa y luego vamos a agregar nuestra levadura fresca el día de hoy estamos utilizando dos onzas y media de levadura fresca ya vamos a estar dando los saludos a todos los que nos sintonizan y vamos a ir agregando la levadura en estos momentos por ahí hacían la la pregunta para refinar bien esta esta masa ¿podemos utilizar cilindro refinador? si podemos si usted tiene en su panadería un cilindro refinador se le da un amasado en la máquina en esta amasadora y luego se pasa al cilindro refinador dependiendo la velocidad el el la separación de los bolíos le va a estar dando desde 30 hasta 40 pasadas o podría ser menos va a depender mucho de la máquina que está utilizando el día de hoy si vamos a nos pedían de que enfoquemos otra vez la formulación no antes vamos a integrar nuestra grasa que ya está lista y bueno listo ¿verdad? está integrándose ya la grasa ¿por qué no la integre antes también? por lo mismo acordémonos de que tenemos agua fría entonces esto podría retardar más en la integración nos costaría más la integración entonces esta es la la forma adecuada que usted puede seguir para tener una buena masa con menor tiempo y bueno vamos a estar ahora enfocando nuestra formulación para los que se acaban de integrar y tenemos lo que es 5 libras estamos trabajando hoy con el pirujo especial 5 libras de harina vamos a trabajar 8 onzas de azúcar 8 onzas de manteca sal estamos trabajando con onza punto 2 agua 2 libras con 8 onzas levadura 2.5 de onza y leche en polvo 2.5 de onza muy bien tenemos nuestra formulación la siguiente formulación la vamos a estar dando en su momento verdad Mauricio cuánto tiempo se le dará de amasado a esta a esta masa bueno el tiempo de amasado de refinado va a variar dependiendo del tipo de máquina que usted esté utilizando esta maquilita que estamos utilizando el día de hoy nos va a llevar aproximadamente entre 7 a 8 minutos de formado o de desarrollada nuestra pasta si nosotros vamos a trabajar a través de un cilindro refinador pues obviamente ahí ya no la vamos a trabajar sobre tiempo sino pasadas en el mismo y sugerimos que pueda ser aproximadamente de 30 a 40 pasadas en un cilindro y si contamos con una amasadora que tiene una segunda velocidad o una velocidad media el tiempo la podríamos acortar estaríamos hablando de 4 a 5 minutos de 4 a 5 minutos muy bien perfecto vamos a empezar con los saludos a nuestros seguidores en facebook ya tenemos un poquito arriba de los 130 seguidores ahorita que están viendo esperamos que esta formulación sea de beneficio para ustedes si entonces saludos a Coca Chávez que nos está sintonizando que nos está viendo Rosario Morales dice Amalia de Herrera nos está sintonizando dice wow que excelente gracias CEDECAP gracias Molinos Modernos muchísimas gracias Rosa Amalia bueno estamos ahí a la orden Coca Chávez desde San Andrés Itzapa compañeros si han ido a San Andrés Itzapa ustedes verdad si estamos verdad entonces saludos a San Andrés y bueno tenemos también a Rosy Barrios que también nos está sintonizando nos está viendo Leslie Samayoa vamos con saludos a nuestro compañero Mario Torres dice Magdalena Ramírez dice muchas bendiciones aquí presentes para la clase que Dios los bendiga bueno bendiciones para usted también Magdalena Ramírez a Lucy Santos saluditos Lucy Esperancita Bor saludos desde San Juan Zacatepeque muchos saludos a San Juan Zacatepeque a Carolina Morales buenos días Carolina familia Coshac varios bueno saludos para la familia Coshac Brenda Argueta también nos está sintonizando y nos está viendo bueno bienvenidas a todos Selena Sánchez acá en Quetzaltenango Elizabeth Oreal ya están presentes en nuestra clase del día de hoy Nelson Vicente lo está viendo igualmente Gerardo Salazar buenos días yo estoy iniciando el tema de la panadería vivo en Texpan dicen no tengo amasadora pero tengo batidora de 20 litros entiendo que el tiempo de refinado es más prolongado cuando tiene aproximadamente aproximadamente se lleva mi masa para qué punto o sea cuánto de tiempo se va a llevar la masa del bueno en amasadora hay es un tiempo y en batidora va a ser otro tiempo va a depender del tamaño del tazón de la batidora de la velocidad en que usted lo haga y bueno es cuestión de saber usar también nuestras máquinas porque yo lo decíamos el día viernes podemos amasar en la batidora si podemos pero no tenemos que abusar de de la batidora porque porque la batidora es para batir verdad pero si usted puede mojar su masa y darle un poco a mano y bueno refinarla y pasarla unos de unos tres a cinco minutos en velocidad dos para que le llegue a un punto bonito y va a ver que ese pirujo que va a realizar le va a salir de mejor forma si entonces seguimos con los saludos vamos a estar saludando también ya tenemos wow ya tenemos gran cantidad de personas que nos están sintonizando elvis garcía dice lilian lillian gómez giovanni morales saludos desde amarticlan dice excelente giovanni bienvenido a estas clases virtuales y bueno para avi cuares también estamos ahí saludando ester tisto saludos desde washington hoy si estoy presente dice muy bien ester bienvenida gómez francisco lo está viendo también y bienvenidos a todos los que nos están sintonizando esperamos que el día de de hoy ustedes puedan aprender mucho esa es la el objetivo de estos cursos virtuales y bueno siempre con las mejores harinas si muy bien mauricio bueno y vamos a estar también eh ahí si que aclarando todas sus dudas mauricio decía por ahí me me llamaban me están preguntando por qué se arruga este tipo de pelucos cuando ya está fuera del horno esa es una muy buena y bonita pregunta que me imagino que a muchos les ha sucedido el tema de arrugamiento en una pieza grande obedece a la temperatura del horno tomemos en cuenta de que cuando la pieza es grande estamos hablando de que tenemos varias onzas que obviamente va a implicar que la temperatura del horno pueda ser más baja de lo normal verdad y obviamente el tiempo de horneo se va a prolongar en unos 3 a 5 minutos más obviamente eso es diferente a hornear piezas pequeñas que comúnmente estamos acostumbrados a hornear a una temperatura de 175 grados 180 grados centígrados y cuando horneamos piezas grandes como estas la temperatura tendría que bajar a 160 y el tiempo obviamente como les decía lo prolongamos a manera de poder evitar esa situación de que se nos arrugue la corteza aparte de ello hay que tomar en cuenta que la formulación está llevando leche en polvo que es la que nos va a dar el color a la corteza y muchas veces aquí nos encontramos con que automáticamente nos indica que ya está en su punto de cocimiento pero muchas veces hay demasiada humedad interna que hace a que el producto se arrugue después de unos cuantos minutos de haber salido del horno definitivamente ¿verdad Mauricio? bueno entonces mucho ojo con el tiempo mucho ojo con todo esto que Mauricio explicaba ¿verdad? porque si es muy importante que tengamos un balance entre fermentación horneo formulación y todo lo relacionado a esto ¿verdad? entonces bueno dice Delva Juárez saludos desde Lanquín Altaverapaz Juan y Juárez feliz día bendiciones dice Boris López nuestro compañero ahí Boris un colega muy respetado ahí Boris saludos Eliet Ramírez saludos desde Nicaragua Eliet bienvenida estamos ahí para que ustedes puedan colocar y escribir sus dudas y todo lo que refiere a la formulación del día de hoy y si ustedes tienen alguna duda de algún otro pan también háganlo llegar y vamos a estar despejando todas esas dudas ¿verdad? saludos desde La Toscana dice Rodolfo López Rodolfo desde La Toscana Panadería La Toscana Panadería La Toscana Rodolfo vi ahí que publicó sus panes de yemas excelente muy buena coronita Carmen Gamboa desde Costa Rica también nos está escuchando Gerardo Salazar dice gracias por la explicación bueno ahí estamos Gerardo a la orden ahí con todo Cristian Palacios nuestro compañero Cristian saludos desde Quetzaltenango Claudia Figueroa desde Panadería Xelacú en San Mateo bueno ahí saludos Claudia Paula Paula Cordero lo está viendo también Cristian Palacios bueno ya habíamos saludado nuestro compañero Marcia y Bet Bielman buenos días acabo de integrar espero aprender bueno nosotros también esperamos que todo esto que estamos haciendo en Molinos Modernos estemos para que ustedes aprendan de esto estamos listas con la masa Mauricio por supuesto prácticamente ya tenemos en su punto el desarrollo de nuestra pasta y lo que nosotros vamos a buscar es este desarrollo de la misma que nos pueda mostrar una película transparente que obviamente esto nos va a permitir retener efectos de fermentación para poder mantener el volumen de nuestra figura ¿verdad? perfecto Mauricio muy bien muy buena muy buen desarrollo y para darle ese desarrollo se necesita máquina y lo que platicábamos al darle más máquina se puede calentar nuestra masa que temperatura llegó el día de hoy nuestra masa vamos a ver ¿si? tenemos una temperatura de 20 26 grados aproximadamente ¿verdad? muy buena temperatura para todo tipo de pan 26 grados excelente ¿verdad? entonces todo esto se hace a través de controlar los ingredientes la temperatura de los ingredientes y en este caso el agua es muy importante para esto ¿verdad? como ya decía Mauricio tenemos una masa elástica muy sedosa muy bonita lista para para poder hacer nuestras trenzas y nuestro pirujo especial ¿verdad? la formulación dice también bollo de leche Mauricio porque en realidad es una formulación que también podríamos utilizar para bollos de leche si por supuesto esta pasta se presta para que la podamos trabajar de diferentes formas ya bien lo decías bollo una planchita de bollo sobre una bandeja pirujo de leche directamente piezas pequeñas ¿verdad? que obviamente pues es un producto que comúnmente acompaña son comidas especiales platillos especiales ¿verdad? y pues en esta ocasión pues lo vamos a trabajar en pieza grande ¿verdad? pero pues no está por demás decir que de esta podemos sacar bollitos y pirujos pequeños ¿verdad? ok perfecto prácticamente tenemos ya nuestra nuestra pasta ya la cámara enfocó la misma y obviamente vamos a proceder a a lo que es el sistema de pesado de dividido y relativamente formado ¿verdad? y pues nosotros sugerimos que para poder tener piezas como la que ya se se mostró vamos a estar utilizando una pesa de de 9 onzas a manera de que podamos tener un buen volumen y un buen tamaño y esto es algo importantísimo también que nosotros debemos de cuidar el hecho de poderle colocar un peso exacto a manera de que podamos tener al final un buen rendimiento ¿verdad? esto es muy clave y obviamente un consejo para los amigos los panificadores ¿verdad? que podamos tomar en cuenta este aspecto para que entonces podamos tener un buen rendimiento y pues que al final de cuentas podamos colocar lo que es un buen precio a nuestras unidades ¿verdad? entonces estamos trabajando con 9 9 onzas cada cada pieza prácticamente van a ser 9 onzas para pirujo y 9 onzas para lo que son las trencitas obviamente las trencitas las vamos a manejar de una forma distinta ¿qué quiere decir esto? que vamos a estar trabajando las trenzas de 3 piezas cada uno y obviamente necesitamos que cada piecita pueda tener lo que es 3 onzas ¿verdad? a manera de que ya hay el momento de unirlas pues la misma pueda hacer un promedio de 9 onzas ¿verdad? mientras estamos nosotros acá con el proceso de pesado de las mismas vamos a enfocarnos en el tema de la elaboración del pirujo integral ¿verdad? y él nos va a hacer el favor de dirigirlos este proceso muchísimas gracias Mauricio primero vamos con la formulación la fórmula del pirujo integral es pirujo especial integral tenemos 3 libras de harina dura virgen de covadonga 2 libras de harina integral para hacer un total de harina de 5 libras 3 de harina dura y 2 de harina integral si vamos a trabajar azúcar morena estamos agregando el día de hoy ya ustedes van a ver azúcar morena pudiera ser ralladura de panela pudiera ser azúcar normal también pero bueno con el tema integral siempre va la azúcar morena vamos a estar trabajando 4.8 onzas de azúcar vamos a estar trabajando 6.5 onzas de manteca vamos a estar trabajando 1.2 de sal agua 2 libras con 8 onzas 2 libras y media y vamos a estar trabajando 2.5 onzas de levadura y leche en polvo 2.5 igualmente ya tienen la formulación ya el agua ya la integramos lo que estábamos platicando de la azúcar morena verdad tenemos acá le va a dar un mejor color a nuestro a nuestra pan integral verdad tenemos harina dura harina integral leche tenemos la sal la levadura y en este caso la grasa que también forma parte el agua que ya está adentro y bueno vamos a hacer el proceso es el mismo proceso que trabajamos con con Mauricio en el pirujo especial verdad síganos entonces nos vamos con lo que es nuestra formulación de pirujo interior Mauricio cómo vamos por ahí pues estamos en el proceso de pesado de dividido verdad manera de que podamos tener un buen rendimiento de nuestras piezas verdad es algo que nosotros recomendamos verdad y pues estamos acá como les decía esto es clave es clave que nosotros podamos pesar a manera de que nuestro rendimiento sea el óptimo verdad y así podamos sacarle el mayor provecho a nuestras harinas harinas duras que produce y comercializa molinos modernos S.A. que en este caso pues estamos utilizando lo que es virgen de covadonga harina gold medal verdad como también sol sol dura verdad entonces Erick muy bien algo muy importante y llega acá le vamos a pedirle a la cámara que nos que nos enfoque y es el utilizar azúcar morena la azúcar morena nos va a hacer que nuestro pan salga de un color más oscuro que en este caso es una característica del pan integral bueno tenemos entonces azúcar morena sal agua y ahora vamos a colocar lo que es nuestras harinas en este caso harina integral y la harina dura vamos a colocar harina dura y bueno vamos a darle un tiempo de integración cuando ya esté integrado agregamos lo que es la levadura que nos hace falta y las grasas de último verdad igualmente en este caso la temperatura del agua igualmente con una temperatura que que nos va a ayudar ahí para que no se caliente la masa ok perfecto para carmen carmen gamboa dice no pude apuntar la grasa y la sal dice entonces la grasa estamos manejando bueno vamos a de nuevo y vamos con nuestra formulación dice que grasa manteca prácticamente estamos con 6 onzas y media y de sal estamos trabajando 1.2 de onza bueno les dejo la formulación para para que la apunte y vamos acompáñenme vamos a agregar entonces ya lo que es nuestra levadura y seguidamente que ya está formada nuestra masa vamos a agregar la grasa vamos a darle el tiempo de amasado el tiempo de amasado no es el mismo tiempo de amasado que se le dio a un pan normal porque este este tipo de de formulaciones tiene harina integral y que es la harina integral prácticamente le aplica le aporta fibra a nuestra masa si a nuestro pan entonces definitivamente va a ir por abajo del tiempo de amasado de una masa normal que lleva pura harina dura verdad bueno nos vamos con mauricio con la formulación de con la figuración de lo que es nuestro triunfo especial por supuesto ya tenemos pesada nuestras piezas como habíamos hablado de 9 onzas verdad y entonces vamos a aprovecharla para poderla formar de esta manera formamos nuestra pieza de esta forma la colocamos en sentido contrario palmeamos y vamos a empezar a hacer presión enrollamos y hacemos presión para poder formar una pieza lisa y de aquí partimos del centro hacia los lados para poder formar lo que es un pirujito de esta manera verdad entonces para luego ponerla colocar sobre nuestra bandeja y dejar que la misma empiece ya con el proceso de desarrollo deformado formamos nuestras piezas vamos a colocar tres piezas por bandeja manera de que cuando crezca el mismo pues no vaya a ser obstáculo una y otra para que no se deforme a la hora del proceso de horneo obviamente a medio crecimiento como comúnmente lo conocemos es necesario hacerle unos cortes a manera de que nuestro punto pueda salir mucho más estético y con una mejor presentación verdad entonces vamos a dejar ya estas piezas para que las mismas puedan fermentar verdad y empiece el proceso de fermentado o de leudado bueno lo vamos a hacer un poquito más despacio dice mauricio porque en las cámaras se ve muy rápido entonces para que ellos vayan con el paso a paso de esta figura perfecto muy bien entonces la cámara nos está enfocando ahí vamos a hacer esto hacemos presión que esto nos va a permitir poder sacar todas las burbujas de aire que pueda tener aquí podemos ver tenemos una dos verdad y lo importante es esto generar presión para poder sacar el aire que automáticamente la levadura empieza a formar verdad entonces luego hacemos presión y estiramos del centro hacia los costados para poder formar lo que es nuestra pieza verdad entonces vamos a colocarla y vamos a proceder a elaborar otra de la misma manera a manera de que ustedes puedan observar cómo la formamos venimos empezamos a enrollar a generar presión y automáticamente tenemos una pieza lisa verdad para luego que del centro giramos hacia adelante y hacia atrás y le damos lo que es nuestra forma verdad en el centro gruesa y los costados delgados lo hacemos con disminución a manera de que podamos tener una pieza bien formada así es de que de esta manera nosotros vamos a formar nuestras piezas y enseguida vamos a formar lo que son nuestras trenzas verdad así es de que agradecemos a todos ustedes que nos están sintonizando desde sus hogares y pues les decimos verdad SEDECAP Guatemala trabajando para ustedes para que ustedes en su casa estén cómodos y pues que podamos seguir las recomendaciones de de poder protegernos desde ahí verdad entonces tenemos formadas nuestras nuestros pirujitos y vamos a proceder a formar lo que es nuestras trenzas muy bien saludos a Vivi Contreras dice Vivi estamos ahí a la orden Mayra de Morán saludos desde Palin dice que nos está escuchando Mayra Marimar Godoy desde Tactic hasta Verapaz bueno Avi Arevalo dice cuando van a hacer pan para pan chucos dice los chucitos verdad muy bien eso es para el hot dog aquel que todos conocemos verdad Mauricio por supuesto si la verdad es que quisiéramos compartir con ustedes muchas formulaciones el tiempo es uno de los factores que nos afectan y pues en esta ocasión estamos aprovechando al máximo el mismo y pues tenemos a bien compartir con ustedes estas formulaciones que esperamos que les sea de beneficio verdad así de que vamos a proceder con el formado de nuestra trenza quisiera que la cámara me enfoque acá en las piezas que tengo ya individual habíamos hablado de que el peso de la misma va a ser de 9 onzas verdad así es de que cada pieza que usted puede ver tiene un peso de 3 onzas ya unificada vamos a tener una trenza de 9 onzas verdad mismo peso que lo tiene nuestro pirujito que ya formamos verdad así es de que aquí pues prácticamente el trabajo fue darle una pequeña goleada y estirarla verdad darle esta forma para luego poder utilizar de mejor manera la pasta verdad entonces vamos a ver el procedimiento de la misma verdad vamos a estirarlo de la misma manera que hicimos el pirujito centro grueso y puntas delgadas vamos a estirar a determinada medida verdad obviamente una dos y tres tiras sabemos de antemano que podemos formar trenzas con diferentes piezas pero en este caso pues estamos enfocados para poder realizar trenzas de tres hilos verdad y la posición de nuestras piezas es esta colocamos una encima de otra verdad empezamos con esta forma ustedes pueden enfocar o ver ahí nuestras piezas están por separado para luego empezar el proceso de trenzado ustedes pueden dar cuenta que las puntas que están en las orillas las estamos llevando al centro para poder ir formando esta trencita que desde ya podemos ver una buena formación y una buena viscosidad de la misma tenemos un extremo y vamos a formar la otra parte obviamente es nada más de seguir el paso de trenzar una por una verdad para luego poder tener nuestra pieza de esta manera hacemos un pequeño una pequeña presión en las puntas a manera de poder sellar lo que es las mismas verdad y hacemos esto miren entonces le damos un cierre a las mismas automáticamente tenemos nuestra trenza ahí bonita y bien estética verdad y si ustedes pueden visualizar el volumen o el tamaño es precisamente el mismo que tienen nuestros dibujitos volvemos a repetir el procedimiento estiramos dejamos la parte del centro gruesa las puntas delgadas obviamente todas van a la misma medida verdad que es lo que nosotros queremos para que nuestras piezas puedan tener el mismo tamaño de todas tomando en cuenta que el peso es exactamente el mismo verdad entonces procedemos nuevamente con el sistema de presado enlazado de una pieza y otra entonces podemos ver que de una forma fácil podemos formar lo que es la trenza verdad nos vamos con el otro extremo seguimos el paso a paso el enlazado de una y otra y al final tenemos nuestra trenza bien formada verdad nuestro amigo de la cámara nos está enfocando ahí para que se pueda visualizar de buena manera verdad y hacemos el remate como habíamos dicho para poder sellar las puntas entonces ahí tenemos la seguridad que al final de la fermentación y del horneo nuestra pieza no se nos va a deformar verdad muy bien vamos a mandar saludos a Xiomara Montenegro dice que ya hizo la formulación de pan francés pero tuvo un problema ahí con el color me imagino que fue en horno de estufa bueno si el tema del horno de estufa si hay un hay un tema que explicar bien ahí verdad definitivamente no es lo mismo con una convección o sea con un motor que esté girando el aire caliente adentro de la cámara para poder que la cocción sea pareja Mauricio si si por supuesto hay que conocer bien bien el horno que vamos a utilizar y ante todo la colocación del molde o de la bandeja tomemos en cuenta de que la mayoría de estufas tiene tres espacios donde nosotros podemos colocar nuestra parrilla recomendamos que podamos colocar la misma en el tercer espacio de de abajo hacia arriba perdón y de arriba hacia abajo que sea en el primero porque porque en la parte de abajo tenemos la fuente de calor que es la llama y automáticamente va a pegar de una forma directa y de ahí el calor se va a condensar y se va a los extremos para llegar en la parte de arriba si colocamos nuestra bandeja muy cercana a la plancha donde está la parte de abajo va a agarrar demasiado color y en la parte de arriba no va a tener el necesario entonces vamos a tener un contraste de colores ahí automáticamente nos va a dar a entender de que el mismo le va a faltar cocimiento cuando que abajo ya lo vamos a tener dorado definitivamente verdad es de conocer los tipos de horno y bueno yo creo que para Xiomara Montenegro tenemos que ir tratando tenemos que ir prueba y error le llamamos nosotros en el mundo de la panadería a ir viendo y mejorando estas cocciones que es lo único que a ella le salió mal bueno dice Gerardo Salazar saludos Gerardo dice como puedo recibir clases con ustedes soy pastelero de profesión y me gustaría aprender la panadería definitivamente Gerardo felicidades porque siempre hay algo que aprender máximo en este gremio de la panadería la pastelería y bueno es importante que nos mantengamos en constante capacitación definitivamente cuando ya todo este todo lo que está pasando a nivel nacional haya ya terminado vamos a continuar nosotros con nuestras clases con nuestros cursos ya formales y con mucho gusto hay un número de teléfono al que usted puede llamar ahí en en seca guatemala está la noticias y bueno vamos a estar en contacto con usted verdad está haciendo ya mauricio la última trenza y nos vamos a ir ya salió nuestra masa para lo que es el pirujo y la trenza integral mauricio muy muy bien entonces vamos estamos terminando nuestra pastita de pirujito de leche y vamos a proceder como ya bien lo decía a lo que es nuestra pasta integral que obviamente vamos a trabajarlo de la misma manera vamos a utilizar el mismo peso y quiero que ustedes puedan observar bien bien el enfoque que está haciendo la cámara porque porque nos está mostrando lo que es una pasta con un bonito color obviamente esto nos dio lo que es el sustituto de azúcar que utilizamos en esta ocasión que fue dulce té ya bien lo decía Eddy que puede ser también panela verdad entonces esto al final de cuenta nos va a dar un mejor color un mejor sabor y obviamente un mejor aroma de nuestra pasta vamos a proceder a hacer el trabajo que hicimos hace unos minutos de de pesado y dividido obviamente verdad y vamos a trabajar siempre sobre el peso de 9 onzas a manera de que podamos tener el mismo tamaño entre una pieza y otra verdad y prácticamente hoy en día necesitamos poder consumir productos integrales y en esta ocasión Molinos Modernos de Guatemala está compartiendo con ustedes una formulación para que ustedes la puedan poner en práctica ahí en su casa verdad aprovechando el tiempo de reposo para que podamos hacer productos especiales muy bien Mauricio bueno dice Gerardo Salazar dice ya lo habíamos saludado Ovidio Barco también saludos para Ovidio Wendy Mazariegos nos pregunta Mauricio si puede hacer más grandes las unidades como una libra por decirle si podemos hacer piezas mucho más grandes como el peso que nos sugiere nuestra amiga pero pues también tenemos que tomar en cuenta algo verdad lo que mencionábamos hace un rato mientras más grande sea la pieza que nosotros vayamos a hornear así también la temperatura va a bajar y el tiempo de horneo se va a prolongar verdad así de que si es posible que podamos hacer piezas grandes verdad pues como lo decía de una libra ya de ahí nosotros podemos jugar con el peso directamente de cada unidad muy bien perfecto dice elizabeth orial yo trabajo a mano integro los ingredientes igual y el amasado sería de 30 minutos muy bien gracias elizabeth de veras que que si va a depender la técnica del amasado a mano pudiera llevar más menos pero bueno cada uno lo que vamos ir viendo es que nuestra masa esté con un poco de elasticidad en el caso de a mano verdad porque no vamos a llegar a la elasticidad que una máquina nos puede dar dice Esperancita Bord dice como puedo ir a clases bueno después de que todo esto pase de de esta crisis que está viviendo el mundo entero vamos a a seguir nosotros con nuestra con nuestros cursos acá en quetzaltenango sedecab quetzaltenango acá y en sedecab zona 9 pueden abocarse al número 2277 1616 repito 2277 1616 para para que ellos los puedan inscribir a los cursos y le puedan mandar toda la información de cursos que podemos estar nosotros impartiendo acá en los dos centros de capacitaciones como lo es en la ciudad de capital en zona 9 o acá en quetzaltenango en la zona 3 de quetzaltenango bueno dice carla castellanos saludos para carla castellano estuardo barreondo barreondo dice buenos días excelente presentación muchas gracias estuardo evelyn cutzal bueno evelyn cutzal ánimo ahí hay que hay que darle un buen amasado a mano para norma ramos de gonzález donde me puedo comunicar ya estuvimos dando los números de teléfono 22 77 16 16 carmen gamboa no puedo apuntar la grasa y la sal bueno vamos a dar la formulación más adelante igualmente vamos a cerrar vamos a decirle al compañero de la cámara que nos que nos pueda enfocar al final de todo el programa las dos los dos tipos de formulaciones para que ustedes puedan hacer ahí una una captura de esa imagen verdad juan carlos hernández chihuelá prácticamente juan carlos ya es un ex alumno de acá de 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 en la costa verdad en ocos exacto ocos en la por allá está él eliet ramírez en managua dice saludos para managua managua dice no hay levadura fresca en managua dice solo levadura instantánea sirve igual se usa la misma medida mauricio la relación de levadura tanto fresca como instantánea seca creo que es verdad va a variar ahora tenemos que tomar en cuenta algo y veámoslo de esta manera para no crear confusión hay levadura seca y hay levadura instantánea verdad entonces tenemos que estar seguros de que tipo de levadura es la que tenemos en el medio para no crear un tipo de confusión cuando vamos a utilizar levadura fresca vamos a utilizar una proporción de tres partes cuando vamos a utilizar levadura seca que es la que está más granulada esta la vamos a utilizar con una proporción de dos partes y la levadura instantánea la vamos a utilizar en una parte ¿por qué? porque la instantánea tiene más fuerza que la fresca y que la y que la seca ¿verdad? habíamos hablado en nuestro curso del día miércoles que la levadura fresca tiene un 33% de levadura activa y 66% de humedad nuestra levadura seca tiene 66% de levadura activa y 33% de humedad y la instantánea tiene 99% de levadura activa y un 1% de humedad entonces de ahí es la relación donde nosotros vamos a partir para poder utilizar nuestra levadura muy bien entonces bueno ya está la duda para para nuestra compañera que estaba ahí en Managua dice para Eliet Ramírez Rodolfo López también saludos Rodolfo José Antonio también saludos para José Antonio Manuel Pérez nos está saludando desde San Miguel y San Marcos bueno muchos saludos para San Miguel y San Aguacán Ricardo Chacón saludos para Ricardo Odi Cipriano dice buenos días donde consigo las harinas y la levadura bueno Molinos Modernos se está atendiendo en los horarios desde las 7 de la mañana hasta 1 del mediodía a la 1 de la tarde podemos recibir y podemos venir a comprar acá en Ventanilla a Quetzaltenango o podría también trabajar por medio de distribuidores que también hay en el en el ICIQ en todas las zonas de nuestro departamento acá en Quetzaltenango Mauricio por supuesto y pues quisiera que viéramos nuevamente la forma en que estamos figurando nuestras piezas que es la misma exactamente que nosotros utilizamos para nuestros pirujitos de leche verdad la manera de poder hacerlo es esta quisiera que la cámara nos enfocara de nuevo verdad que lo que hacemos es generar presión a manera de poder sacar el aire que la levadura ha empezado a formar obviamente así que formamos nuestra pieza de esta manera del centro grueso y las puntas delgadas dándole giros hacia adelante y hacia atrás verdad de esa manera nosotros hacemos nuestras piezas y ojo importante que esta parte que ustedes están viendo que es la unión de toda la pasta pueda quedar en la parte de abajo verdad como nosotros lo conocemos como remate de la pasta que la misma pueda quedar en la parte de abajo para que entonces no vaya a haber deformación de la misma verdad al momento de que esté en fermentación muy bien saludos para José Mazariegos dice Harrison Rivas también nos está escuchando y nos está viendo Marilady Valdés Valdés Dios le bendiga grandemente muy buenas explicaciones desde República Dominicana por ahí también nos estaban preguntando si hay CDCAP en Costa Rica si hay CDCAP en Costa Rica les cuento la página de de Costa Rica la consiguen ustedes como FACASA verdad entonces si pueden buscar ahí en en Facebook a CDCAP en Costa Rica verdad Harrison Rivas desde El Salvador también saludos para Harrison Carmen Gamboa y bueno saludando a los más de 150 espectadores que tenemos el día de hoy esperamos que que toda esta explicación esté siendo de su agrado bien tenemos el pirujo integral y vamos a continuar con nuestro trenza integral Mauricio si por supuesto pues la formación es exactamente la misma verdad vamos a dejar el centro grueso y las puntas delgadas a manera de poder tener nuestra pieza bien formada obviamente alguien podrá decir también que si lo podemos hacer de una forma pareja y si se puede hacer recuerde que acá lo que cuenta mucho es la creatividad la manera en que usted vaya a formar las piezas verdad nosotros estamos sugiriendo que lo trabaje de esta manera ya usted directamente podrá definir la forma exactamente en que usted pueda hacer estas piezas verdad el formado como les decía es exactamente lo mismo una buena integración de las mismas piezas verdad un buen formado a manera de que en el proceso de fermentación la misma no se nos vaya a deformar para luego hacer esto un pequeño remate verdad una pequeña presión para que las puntas puedan sellarse y que podamos tener nuestra pieza de esta manera formada excelente Mauricio bueno vamos a a estar escribiendo todas sus sus preguntas y dudas por favor no dejen de de escribirnos y díganos de que panadería nos están escuchando si panadería Juanito dice saludos para allá Hernández Fernanda Hernández Fernanda excelente dice saludos desde Cobán a Fernanda saludos desde desde Quetzaltenango para Cobán Evelyn Castillo dice el pan integral siempre debe llevar harina blanca no se puede hacer solo con harina integral bueno que podemos hablar de varias formulaciones de pan integral Mauricio si por supuesto prácticamente el pan integral lo podemos formar uniendo lo que es harina blanca y harina integral obviamente verdad pero también podemos trabajar piezas 100% integral ahí vamos a tomar en cuenta varios aspectos que cuando vamos a trabajar harina 100% integral las piezas no van a tener el mismo desarrollo no van a tener la misma suavidad y automáticamente el tiempo de vida va a ser menos el que nosotros vamos a tener al momento de trabajar con una pasta 100% integral porque recordemos que la fibra es más seca directamente que la harina entonces la misma no retiene humedad entonces nuestras piezas su tiempo de vida va a ser más corto verdad el peso de la misma va a ser un poquito más pesadito y obviamente el desarrollo va a ser más pequeño si podemos hacer pan 100% integral pero tomemos en cuenta estos aspectos definitivamente Mauricio yo creo que es cuestión de gustos porque entre más harina integral se le integre el pan va a salir un poco de menos volumen un poco más seco un poco más pesado pero definitivamente la persona que le gusta este tipo de productos le va a encantar verdad si podemos por ejemplo ahorita les digo yo ustedes miren la misma fórmula que estamos trabajando el día el día de hoy la pueden invertir 60% de harina integral y 40% de harina dura se puede puede trabajarla también 50-50 o sea mitad de harina integral y mitad de harina dura esto quiere decir que le quedaría la fórmula dos libras y media de una y dos libras y media de otra Mauricio si por supuesto y ahí es muy importante recalcar esto que decías que podemos trabajar con diferentes formulaciones obviamente le podemos hacer ciertos ajustes a la misma verdad para que nosotros podamos tener un delicioso pan integral tomando en cuenta de que el mismo lo podemos trabajar inclusive con miel verdad miel de abeja miel pura lo podemos trabajar también con pasas y lo podemos trabajar con con frutos secos hablamos de almendra nuez nogal y si queremos hacer un integral mucho más especial podemos hacer un integral de semillas que quiere decir esto que podemos mezclarle lo que es avena ajonjolí linaza que al final me van a permitir un pan con mucho más nutrientes y más fibra de lo que comúnmente estamos trabajando verdad y ahí entonces estamos hablando de productos mucho más especiales verdad Eric así es saludos para Germán Ramírez que nos está también viendo Mayra de Morán desde Palín Salvatore Triviera dice saludos desde la panadería El Chinito en San Sebastián Retaluro Castañón Lucy dice saludos desde la panadería San Benito en San Bartolomé en las altas Zacatepeques Menfil Díaz nos saluda desde San Pablo desde el municipio de San Pablo del departamento de San Marcos en panadería Cairo saludos Menfil para Carlos Iscoy desde Panadería Fe de San Pedro Necta Huehuetenango muchos saludos para allá a San Pedro Necta a Carlos Iscoy a Karen Maciel dice de cuánto se pesa cada trenza bueno el peso estábamos hablando que es de nueve onzas total cada pieza tiene tres onzas así es verdad Mauricio si por supuesto hemos estado trabajando el día de hoy con un peso total de nueve onzas verdad y en el caso de las trenzas la hemos dividido en tres quiere decir que cada pieza ha tenido un peso de tres onzas cada uno y ha unificado pues prácticamente lo tenemos de nueve onzas verdad la forma en que nosotros podemos formar nuestras piezas ha sido esta pero podemos hacerle una pequeña variante y aquí es donde entra lo que hemos estado hablando la creatividad que nosotros podamos tener al momento de formar nuestras piezas recuerden que los trabajos que nosotros se hagamos obviamente se van a ver reflejados en la estética de nuestro producto aquí podemos hacer una variante Eric y poderle hacer unos cortes en cada hilo de la misma para poder tener una vistosidad completamente distinta de nuestra pieza si ustedes se pueden dar cuenta el corte que nosotros le hacemos con la tijera obviamente nos va a dar al final otra presentación de nuestro pan integral que al final recuérdense que todo entra primero por la vista verdad perfecto excelente de verdad aquí si que como decía Mauricio la creatividad de cada uno verdad entonces vamos a seguir saludando a Evelyn Castillo Elkan Mejía dice saludos don Mauricio gran instructor dice lo estoy viendo desde San José Chicalquish San Carlos San Carlos San Carlos Sija a Elkan Mejía a Claudita Gómez dice si no tengo harina integral cuánto puedo usar de harina dura más afrecho dice Mauricio bueno prácticamente hay que tomar en cuenta que el afrecho es una es una parte de la fibra que es más gruesa directamente va a tener más vista más presentación en el mismo y la relación pudiera ser estamos hablando de 5 libras verdad una cantidad de 4 libras de harina y una libra de afrecho ya que la misma tiene más volumen y pues automáticamente lo vamos a ver con una mejor presentación en el mismo perfecto gracias Mauricio dice David Argueta los veo desde Panadería Coffee Pan saludos David a Evelyn Castillo dice la harina blanca y la harina integral tiene la misma cantidad de gluten proteína sería ahí en este caso verdad Mauricio si por supuesto tomemos en cuenta de que nuestras harinas tienen una muy buena cantidad de proteínas obviamente las suaves tienen cierta cantidad y las duras también tienen cierta cantidad obviamente aptas para poder elaborar productos dulces y salados definitivamente verdad entonces lo que podemos aclararle ahí a Evelyn es que si son dos productos distintos la harina integral es más fibra que proteína formadora de gluten y la harina blanca dura prácticamente es más formadora de gluten y menos fibra verdad Mauricio si por supuesto tomando en cuenta de que nuestras harinas integrales obviamente es el resultado de la separación de las partes que componen lo que es el trigo verdad ya bien lo decía Ceri la harina blanca es la que contiene la mayor cantidad de proteínas a diferencia de una harina integral verdad que los nutrientes de la misma pues relativamente son otras verdad y que en unificación en unión de ambas pues al final de cuentas vamos a tener productos de muy buena calidad hemos estado acá haciendo el trabajo de lustrado de nuestras piezas verdad y en este caso si ustedes pudieron detallar bien que el paso de la brochita que estuvimos usando es en sentido contrario porque para que las puntas que hemos formado con el corte desde la tijera puedan mantenerse hacia arriba y que el mismo al final nos pueda dar una mejor viscosidad nos vamos a apoyar con el uso de ajonjolí negro para que nos pueda dar una mejor vista directamente a nuestras piezas lo hacemos de esta forma regadito para que pueda caer de una forma bien distribuida en la misma verdad y que podamos tener una buena viscosidad del mismo hace un rato mencionábamos el hecho de poder hacer integral con semillas este trabajo de decoración lo puedo hacer también con avena ajonjolí blanco linaza verdad chía si así quisiéramos verdad recuerden que cuando trabajamos integral pues el mismo se presta para que nosotros podamos hacer esta presentación obviamente de esta manera nosotros tenemos ya terminada directamente nuestra pieza de pan integral el siguiente paso es tiempo de fermentación nos vamos a apoyar con una cámara de fermentación que nos va a ayudar a que los procesos del mismo de desarrollo se puedan acortar verdad y para luego pasar al proceso de horneo verdad así es Mauricio bien el proceso hasta ahora hemos tratado de que vaya en tiempo real sin embargo por cuestión de tiempo vamos a el proceso de fermentación no lo van a ver ustedes porque estamos hablando de una hora a quince minutos hasta una hora y media y pudiera hacer esto en cámara de fermentación sin embargo a temperatura ambiente usted lo puede dejar desde hora y media hasta dos horas dos horas y media va a depender del ambiente y la temperatura que esté el ambiente verdad entonces esto todo el panito que hemos hecho el día de hoy se va a ir a cámara de fermentación y vamos a estar presentándoles y hablando sobre la cocción que sería el tema después de la fermentación para ir cerrando ya el curso del día de hoy vamos a presentar ya lo que es el trabajo final las trenzas que ustedes ya las pudieron haber visto ahí al principio vamos a estar viendo lo que es las dudas que ustedes les pueda surgir y bueno estamos con ya se llevaron nuestros panitos verdad a la cámara de fermentación luego desde el tiempo de fermentación vamos a hacer los cortes Mauricio yo creo que podríamos hacer un corte con alguna bandeja para que ellos vean de qué forma se está cortando sin embargo el corte lo vamos a hacer ahora que no es recomendable hacerlo en este momento sino cuando ya esté a media soltura sería lo ideal para que el el corte estaría perfecto verdad que es lo que pasa ahorita si lo corto se puede abrir mucho a la hora de la fermentación entonces vamos a darle una fermentación media o a media fermentación y luego vamos a hacer el corte bueno vamos a estar saludando dice a Yuli Bolívar dice buenos días muchas gracias por compartir Yuli bienvenida y bueno ahí estamos Esperanz y Tabor Keila Hernández dice Jacqueline Pérez alguien me puede dar la receta bueno la receta la vamos a cerrar con la receta si en unos momentos le vamos a estar dando de nuevamente la receta Magnolia Ramírez de León a Yuli Bolívar muchas gracias por compartir Gerardo Salazar a Noemí Pérez Vivi Contreras bueno a todas las personas que hoy nos sintonizaron y nos están viendo por estas redes sociales entonces vamos a hacer el trabajo de decoración ya bien lo decía Eric los cortes relativamente se los hacemos cuando nuestras piezas están a medio crecimiento lo que es en una cámara de fermentación verdad pero obviamente por factor tiempo lo vamos a hacer en este momento para luego proceder con el proceso de barrizado y colocado de ajocolín el corte literalmente ustedes lo pueden hacer de diferentes maneras lo podemos hacer sobre una dirección como también lo podemos hacer en sentido contrario a manera de poderle dar una vista completamente diferente a lo que son nuestras piezas verdad aquí es donde entra el trabajo artístico la inspiración que nosotros mismos le colocamos a nuestras piezas y como decíamos hace un rato todo esto entra por la vista todo entra por los ojos y pues mientras más agradable pueda ser un producto pues vamos a complacer a toda nuestra clientela verdad así es de que entonces ojo en eso por favor es un trabajo relativamente estético luego le vamos a colocar después de haberle colocado un barriz que el mismo lo hemos preparado con huevo y leche en polvo para que pueda darnos un brillo como las unidades que mostraste al en este caso ajonjolí descortezado obviamente podemos hacer una mezcla de ajonjolí descortezado con ajonjolí negro verdad ya de aquí nos da directamente lo que es una vista completamente agradable y pues que va a ser a que nuestros clientes nos prefieran por trabajar piezas de esta manera algo muy importante que mencionaba mauricio es el barniz si y solo le colocan el huevito un poquito de agua y bueno darle ahí verdad sin embargo hoy estamos trabajando huevo leche en polvo y un poquito de agua verdad bien batido y miren esto les da un un resultado que vamos a estar mostrando por ejemplo en este caso mostramos la unidad un brillo un brillo excelente un brillo muy muy bueno y bueno esto va a ser como decía mauricio que los clientes se enamoren a primera vista de estos grandes pirujos mauricio pues se va a enamorar principalmente del palito verdad y si miren que nos está haciendo ah bueno de verdad que si bueno esto estamos terminando nuestro curso y quisiéramos que nos dieran sus dudas así antes de terminar el curso podemos despejar todas esas dudas mauricio si por supuesto es de agradecerles a todos nuestros clientes y amigos que han estado en sintonía quisiéramos nombrar a cada uno pero pues el tiempo es muy corto y pues lo que nos queda es así que mandarles un saludo y un abrazo a la amistad y a cada uno de ellos donde quiera que se encuentren verdad hemos tenido la oportunidad de visitar paladería desde varios amigos que se han reportado verdad y pues ha sido una experiencia muy grata y déjeme decirle que esperamos en dios que todo esto que estamos viviendo pase para poder llegar nuevamente a sus hogares y poder compartir formulaciones que ustedes relativamente necesitan bueno igualmente mauricio agradeciendo ahí si que la fidelidad y bueno preguntaban que solo tienen harina gold medal definitivamente la gold medal es del tipo harina dura y me funciona perfecto para todo este tipo de panes de pirujitos y si no tiene gold medal puede utilizar virgen de covadonga y si no el sol dura verdad estas tres marcas son nuestras marcas líderes para hacer toda esta belleza de panes que el día de hoy estamos presentando a ustedes y bueno ya recordándose del curso del día miércoles esta nuestra harina león y nuestra harina oso blanco para hacer especialidades como el pan de yemas el torta especial de ayer y bueno estamos presentándoles a ustedes todo lo que es este tipo de productos elaborados con las mejores harinas del mundo mundial mauricio ¿verdad? así es harinas que produce y comercializa molinos modernos y las marcas pues no nos vamos a cansar de estarlas diciendo ¿verdad? que es virgen de covadonga volmeda y soldura muy bien miren de veras que ya se altoja un panito de esto mira ahí con jaboncito ¿qué decís? de una vez vamos a mandar a traer jamón salsa de tomate mayonesa y bueno nos vamos a hacer un salmuchote así mero especial el día de hoy ¿verdad? bueno creo que hemos llegado a nuestro a nuestro final mauricio y vamos a cerrar primero dándole las gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando y viendo dándole las gracias a usted que está en casa a nuestros panaderos estrellas y nuestros héroes como lo platicábamos el día miércoles porque estamos trabajando ante toda esta crisis que lamentablemente Guatemala y el mundo entero estamos viviendo pero creo que el panadero es el último que se queda ahí y trabajando ya vienen los días especiales mauricio trabajar de noche ahora porque el entrego tiene que ser durante la mañana porque por el toque de queda hay que entregar temprano todos sus pedidos bueno ánimo a todas las panaderías a todos los panaderos que nos están viendo un saludo de parte de Molinos Modernos Molinos Excélsior acá en Quetzaltenango y bueno sigan usando las mejores harinas que bueno ya decíamos cuáles son Virgen de Covadonga Gold Medal y el Sol Dura ¿verdad? Mauricio muchísimas gracias por estar el día de hoy compartiendo con nosotros esta bella tradición que es el pirujo también que va a acompañar al pan de yemas al chocolatillo el garbanzo también ¿verdad? acá en Quetzaltenango y bueno una serie de tradiciones culinarias de nuestro departamento de Quetzaltenango y todos los departamentos decimos si por supuesto pues para nosotros fue un gusto haber estado compartiendo nuevamente en esta mañana con ustedes desde acá de CEDECAP en Quetzaltenango hemos desarrollado el tema de elaboración de pirujo especial de semana santa y pues con la intención de que usted en su casa pueda estar cómodo y aprovechando el tiempo que nosotros de este lado estamos trabajando para que usted pueda degustar de estos productos y desde ya obviamente para el Grime Panificador un saludo muy especial y pues deseándole éxitos en esta semana de semana santa una semana cargadita en lo que es la producción de pan especial de semana santa la verdad es decir que ánimo amigos que aquí estamos para servir ¿verdad? Bueno vamos a estar viendo los últimos saludos ¿verdad? Vivi Contreras dice gracias por tan bonita clase gracias a ustedes por sintonizarnos Carmen Gamboa dice igualmente agradeciendo Rodolfo López dice profe yo tengo una duda con respecto al pan de yemas dice hoy realizó pan de yemas pero le hizo más tiempo dice en la amasadora o sea el día creo que fue el día de ayer realizó pan y le salió muy bonito pero dice que realizó después pero en una cantidad más grande y le hizo mucho más tiempo casi una hora en la amasadora Mauricio bueno hay que tomar en cuenta todos los factores y aspectos que nos conlleva la elaboración de esta pasta ¿verdad? y pues nosotros sugerimos que podamos cuidar todos los detalles ¿por qué? porque es importantísimo ya que el resultado de la misma va a depender que desde un inicio nosotros podamos pesar exactamente nuestros ingredientes para que no tengamos ninguna variante y que obviamente en tiempo de máquina la misma nos pueda formar nuestra pasta de una mejor manera así de que la sugerencia es cuidar detalles mínimos para que el tiempo de amasado si va a variar pues obviamente pueda depender de factores como cantidad de masa a producir ¿verdad? ya que muchas veces las máquinas que tenemos a disposición cuando tenemos una cantidad elevada a veces desmayan un poco en la fuerza ¿verdad? entonces lo ideal es poder amasar unas cantidades prudenciales también para no forzar nuestra máquina y que la misma no se vea afectada y que nos pueda dar el desarrollo de la misma en un tiempo más prolongado muy bien tal vez ahí despejando un poco más Rodolfo tal vez platicamos fuera de cámaras podríamos despejarle más la duda podríamos tenemos nosotros que ver la cantidad que fue va a depender también de la máquina de qué capacidad es la máquina y todo esto ¿verdad? entonces yo les estaré llamando Rodolfo yo ya pinte su duda y con mucho gusto vamos a estar apoyándolo en este bello trabajo que es la elaboración de panito estamos cerrando muchísimas gracias a Fernando López que también está allá detrás de cámaras a Don Rosendo muchísimas gracias en la cámara ahí y bueno vamos a terminar agradeciéndoles a ustedes y viendo nuestras fórmulas del día de hoy vamos a hacer una toma lo más lo más cerca y entendible para que usted pueda tomar una captura de todos modos todo esto vamos a estar posteándolo o si ustedes tienen ya nuestros números de teléfono pueden llamarnos y con mucho gusto les podemos hacer llegar esta formulación para ustedes bueno esperamos que sigan pendientes de SEDECAP Guatemala tenemos más cursos la próxima semana por allá en SEDECAP zona 9 y después de la semana santa estamos nosotros presentes con ustedes vamos a estar transmitiendo esperando que todo esto se normalice ya pero si no vamos a estar compartiendo mándenos ustedes ahí qué pan quisieran que nosotros les les hiciéramos en vivo acá y bueno agradeciendo su sintonía que pasen una muy buen fin de semana y esperamos que sigan elaborando pan con las mejores harinas que son las de molinos modernos feliz tarde feliz día y que Dios les bendiga a todos